El Auditorio Nacional del Sodre el año que viene, el 2019, cumple 10 años desde su remodelación y reapertura. Desde entonces ha sido un éxito total, por ejemplo, para tirar solamente una cifra, en el 2018 culminará con 315.000 espectadores, superando el número de los años anteriores en las 764 propuestas que tuvo, que ofreció a lo largo del año. Vamos a recibir a Gonzalo Valti, que es el director general del Auditorio Nacional del Sodre, para repasar la carrera del Sodre, porque estamos hablando de esta etapa, de estos 10 años, pero hace 90 que existe el Sodre. ¿Qué tal, Gonzalo? Bienvenido. Hola, buen día, un gusto. Un placer recibirte. Efectivamente, sí, el Sodre es, digamos, a imagen y semejanza de todo lo que pasaba en Europa, ya por los años 30 y pico, en el 39 se funda el Sodre. Y su intención, en primera instancia, estaba relacionada a la parte orquestal, pero también a la radial. Y de ahí, bueno, la institucionalidad Sodre se transformó, de verdad, en una especie de ícono de la cultura nacional, donde a partir de los elencos estables y de los auditorios que empezó a construir, y después, más adelante de la televisión, del Archivo Nacional de la Imagen, de las escuelas de formación artística, se transformó en una institución de verdad emblemática. Claro, porque yo recién, hoy decía, claro, uno dice Sodre y enseguida lo que se le viene a la mente, sobre todo, es esa magnífica sala que tiene y que hace, que está justamente cumpliendo un aniversario. Pero el Sodre es mucho más que eso. Es mucho más. Recién lo decías, en la radio, en la televisión, en las escuelas de formación, en la orquesta, es mucho más. Claro, si bien ahora la institucionalidad ha cambiado y TNU y las radios y el ICAU conforman una nueva institucionalidad y los auditorios y los elencos estables, por otro lado, y el Archivo mantienen la estructura Sodre, bueno, seguimos siendo primos, hermanos y trabajando juntos, pero... Exactamente, el parentesco va a seguir. Pero todo eso ha construido una identidad y el Auditorio Nacional, luego de aquel tremendo incendio del año 71... Previo a la dictadura. Exacto. No es que cerró por dictadura, eso también hay que recalcarlo. No, fue un incendio fatal de una institución que estaba, bueno, con determinada cantidad de problemas que se venían arrastrando por falta de apoyos y de presupuestos y, bueno, eso terminó también en el incendio. Lo que sí pasó es que después nadie le dio importancia durante muchísimos años. ¿Por qué quedó como abandonado? Y porque no hubo decisión política de ponerle dinero, eso fue sencillo. Bueno, recién en el gobierno de Sanguinetti se retoma el tema vinculado con la ministra Adela Reta, que, bueno, resurge la iniciativa de volver a poner en pie un auditorio en el mismo lugar. Se hace el llamado a expresión de proyectos, ese proyecto se aprueba, el año pasado se cumplieron 30 años de eso, y empieza a construirse a fines de los 90. Se hace la primera gran estructura del edificio, pero vuelve a quedar quieto por razones presupuestarias, hasta el año 2009, que el actual presidente, Tabaré Vázquez, en aquel momento también presidente, pone los dineros para hacer la inversión definitiva y hacer la apertura. Sí, está bueno que resaltes la figura de Adela Reta, porque, claro, ella agarró eso en ruinas y fue una trabajadora incansable en la recuperación del sodre, claro, en ese momento de repente no estaba todavía... Y las condiciones económicas no estaban 100% para darle todo un empuje, y bueno, después los fines de los 90 y los primeros años de los 2000, bueno, fueron muy complicados para poder poner inversiones de alta importancia, pero por suerte allá en el gobierno de Vázquez se pudo hacer un esfuerzo y culminarlo. Y la etapa definitiva de apertura con todo lo que conocemos hoy termina incluso en el 2012, o sea, en el 2009 se abre, se sigue en obras y en el 2012 se deja como hoy lo conocemos. Sí, exactamente. Y recién antes del aire decíamos, ¿no?, que, por ejemplo, hasta las últimas carreras se abrieron hace 3, 4 años, ¿no? En el caso de las escuelas sí ha habido... Claro, porque eso es parte de lo que el sodre continuó haciendo y generando, ¿verdad? Exacto, sí, sí, también las escuelas han tenido una modernización importantísima, un crecimiento en sus propuestas, por ejemplo, la danza contemporánea o el tango, que no existían hoy, son carreras profesionales, por lo tanto, además de lo que ya existía, como lo tradicional, el ballet, el folclore, bueno, eso le da una oferta global, y lo que se viene trabajando profundamente es unir más la preparación de los chicos, por ejemplo, en el caso del ballet, con el destino del elenco profesional, ¿no? O sea, cómo fortalecer más esa línea donde el BNS hoy es una marca país prácticamente. Y la Escuela de Formación Artística del Ballet empieza a entrar en consonancia para poder alimentar de artistas nacionales también. Hoy por hoy, digamos que las condiciones estarían dadas para esa escuela de ballet clásico, porque, claro, después están las otras escuelas que están bárbaras, pero que, bueno, que muchas veces los egresados tienen, ¿no?, dificultad para insertarse laboralmente, eso es una realidad, porque... Sí, 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 si el teatro es complejo para vivir de él, la danza más, un poquito más. El ballet hoy es como una especie de isla, y fundamentalmente en el ámbito profesional es único a nivel país, pero las demás carreras de danza, sí, también son complicadas. El folclore tiene un desarrollo interesante a nivel nacional. Sí, es verdad. La danza contemporánea es más compleja, pero bueno, y el tango está como que empezando a florecer un poquito más en la parte de enseñanza y de milongas y demás. La Osodre también, creo que es un emblema del Sodre, ¿verdad? Sí, sin duda. Bueno, tuvo épocas históricamente fabulosas con sus grabaciones, con sus discos. También tuvo sus etapas complicadas, hubo momentos donde definitivamente tenía muy pocos conciertos. Es ahí donde también resurge un poco la figura de la Filarmónica de Montevideo, la Orquesta Sinfónica de Montevideo. Y hoy, por suerte, todas las orquestas se están trabajando a full. Nuestros problemas, como nos decían cuando éramos chicos, los dolores son de crecimiento. Y, claro, por suerte, el tironeo está porque hay muchas actividades vinculadas a las orquestas. Y eso no quiere decir que sean problemas, sino que son lindos problemas de tomar porque todos queremos hacer más de actividades. Entonces, eso está muy bueno y hay una muy buena sincronización, que también está bueno decirlo, con la Intendencia, en este caso, de Montevideo, para convivir en lo que tiene que ver con las programaciones de los conciertos, los calendarios, cuándo hace uno ópera, cuándo hace un estreno de ballet, porque hay veces que músicos se repiten. Sí, por supuesto, hay que combinarlo, ¿no? Es todo un engranaje que hay que... Es un engranaje complejo. Sí, ¿no? Como se pone así con un puzzle de armar para que nada se superponga. Mismo en el auditorio, perdón, la convivencia también se da porque recordemos que en el Auditorio Nacional tenemos como tres grandes espacios, ¿no? Las salas propiamente dichas, que es la... El complejo se llama de la Reta, pero está la sala Fabini, que es la más grande, de 1800 butacas, y la sala Balso, que va entre 150 y 280. Después tenemos otro sector del edificio, que es la sede de todos los elencos estables. Ahí hay 11 salas de ensayo, entre ellas para el ballet, para las orquestas, para el coro. Ahí también ensayan la Orquesta Filarmónica muchas veces, o la Sinfónica de Montevideo. Por lo tanto, convivimos también en ayudar desde ese lugar el desarrollo de las propuestas artísticas. Sí, 11 salas que la gente no sabe, no tiene por qué saber que existen ni cómo funcionan. Es un trabajo de un edificio de siete pisos, con camarines, con servicios administrativos, y bueno, todo lo que conlleva sostener a unas 700 personas que entran y salen diariamente en el edificio. Y el tercer sector son los talleres, que para nosotros son una de esas cosas bien lindas, que la gente también conoce poco, que es donde se produce todo lo que pasa arriba del escenario. O sea, desde los vestuarios, de los bailarines o de las óperas, a las escenografías, la maquinaria, todo lo que sucede, la utilería, pasa ahí adentro. ¿Se autogestiona, digamos, lo que entra, es lo que se gasta? Bueno, estamos en ese camino. Hay producciones que sí lo logramos, que con la venta de entradas o patrocinios, o incluso arriendos al exterior de producciones, prácticamente se reinvierte y se equilibra la balanza. Hay otras que no llegamos al punto de equilibrio, pero bueno, nosotros tenemos, por un lado, el presupuesto estable que nos brinda el Ministerio, que es para cubrir fundamentalmente el gasto de funcionamiento y salarios. Y después todo lo que se vende por entradas u otro tipo de conceptos de arriendos, se reinvierte en las producciones. Bien, fantástico. Queda hecha una invitación, porque ahora se nos fue el tiempo, si te parece, al comienzo del año que viene, para hablar un poco de la programación que se viene en este 2019, porque sé que se lanzó el abono 2019, así que debe venir cargada. Viene, sí, con más de 60 propuestas con respecto a los elencos y una multiplicidad de propuestas artísticas, públicas y privadas que van a ser fantásticas, con actividades en distintos lugares, fotogalerías, eventos. Por eso vale la pena que se concentre en una nueva entrevista. Gonzalo Valti, director, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer haberte recibido y felicitaciones todo el año que viene, entonces el Sodre estará de festejo. Muchas gracias. 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 Gracias.